¿Qué lleva a estos funcionarios, en el caso de estos militares, a tener que comprometer su imagen y la de su familia y la de su institución de esa manera? ¿Cómo lo han hecho estos oficiales? Presuntamente, pero uno habla porque tiene información más que el promedio. ¿Qué lleva a estos oficiales a actuar de esa manera? La competencia. La competencia. ¿Quién tiene más carro deportivo? ¿Quién tiene más megadiva? ¿Quién tiene más villa? ¿Quién descolcha más champaña? Eso es lo que lo lleva a eso. ¿Quién permite ese ambiente de corrupción? El Estado, la sociedad. Nosotros mismos, los medios, nos quedamos callados. Sabemos muchísimas cosas. La dirección de mi partido sabe toda esa vaina. Controla la información más que todo el mundo. Entonces, por eso era que yo decía ayer, cuando salió el tema este de la ropa, que compran, que usan los funcionarios, que el PLD no debe permitir eso. Con dinero público, no. Es más, el que quiera ponerse un traje de mil, de mil, mil doscientos, mil quinientos, dos mil dólares, un asesorio, que se lo ponga, pero que no lo haga desde el gobierno. Porque si lo hace con su dinero, no tiene sensibilidad social. No es verdad que una persona que se pone un traje de mil dólares, tiene sensibilidad social. Yo me siento más satisfecho dándole esos mil dólares a una gente para que resuelva un problema, y no poniéndomelo encima de trapo. Pues eso es trapo, eso no tiene sentido. Entonces, si lo hace con su dinero, no tiene vocación de servicio, ni tiene sensibilidad social. Y si lo hace con el dinero público, es corrupción. De modo que no debía estar cerca del gobierno. ¿Por qué yo digo esto? ¿Ustedes creen que yo lo digo por hacerle daño a alguien? No, miren, yo no mencionaba a nadie. No, no, no. Yo estoy haciendo esto. Ni menciono a nadie. Yo estoy haciendo esto por cuidar la imagen de mi gobierno y de mi partido. Miren, cuando yo dije aquí ayer, yo dije aquí ayer, que yo había comprado una ropa para la toma de posesión en ciento sesenta dólares. Y dije la marca, Calvin Klein. Señores, la gente entró a la tienda y buscó el traje y lo puso. De ahí publicado. El mismo que yo compré. ¿Por qué ustedes creen que hacen eso? Porque la gente está empoderada. Si yo hubiese hablado mentira, no lo encuentran el traje. Pero como yo dije la verdad, fueron y lo buscaron y lo publicaron en las redes. Eso es transparencia soportada por la tecnología. Y lo publicaron, las mismas características, hasta el tipo de tela y todo. La calidad y el lujo siempre andan juntos, pero no son iguales. El lujo siempre está de más. El lujo es para llenarle los ojos a los otros. La calidad, no. La calidad es imprescindible. Tanto en procesos públicos como en consumo y servicios personales. La calidad es fundamental. El lujo está de más. Es para diferenciarnos de los otros. El que lo quiera hacer con su dinero, se le respeta. Pero el gobierno no puede ser una vitrina para que la gente exhiba su problema de personalidad con dinero público. No. Eso yo no lo veo. ¿Y por qué no lo veo bien? Y con esto quiero terminar. Y eso está vinculado al tema de los supertucanos. Está vinculado al tema de los supertucanos. 3.5 millones de dólares. ¿Para qué? Dime tú. Tienes razón. ¿Para qué? ¿Para dañarte la imagen? ¿Para salir en una primera plana ahora embarrado? ¿Para qué? De una persona realizada. En todo el sentido de la palabra. Ensuciándose con disparate. Entonces, miren este caso. Nosotros hablando de este tema de los supertucanos y de las ropas caras que compran con dinero público. En el 90% de las veces con dinero público. Y vino esta señora ayer. Aquí. La señora Amparo Roja que se sentó aquí. Y dijo. Mi suegra necesita Ventavis de 10 miligramos. Cuesta 67 mil pesos la caja. Tiene una hipertensión pulmonar. Se me va a morir. Porque le faltan tres tratamientos que no se ha dado ya. Senasa le dio uno. Le dio uno y después le dio una carta que yo la tengo en la mano. Y la carta dice. Damos respuesta a la solicitud realizada por Amparo Rojas Berroa. Afiliada al régimen subsidiado. Eso que están subsidiados es porque no tienen empleo ni seguro ni nada. Son pobres de solemnidad. Certificamos que el medicamento Ventavis 10 miligramos no se encuentra en el catálogo de prestaciones del plan de servicio de salud PDSS. ¿Sabe lo que significa esto? Váyase a morir para su casa. Que aquí no hay cobertura para tu enfermedad. Pero sí hay cuarto para comprarte un traje de 1.500 dólares. ¡Gracias!